¡Suscríbete al canal! ¿Dónde está papá? ¿Dónde está papá el rojo? ¿Hay un perrito? ¿Allá hay un perrito, Rocco? ¿Eh? Anda con el perrito, un amiguito ¿Me querés? ¿Qué? ¿Qué pasa papá? Allá el perrito Allá Allá el perrito, mirá Allá hay un perrito, Rocco ¿Viste el perrito? Anda a saludarlo, dale ¡Vámonos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!